Udeo Clonicals Encuentro una celebridad por la zona, especial a la ruina volcánica, ¿eh? Viva, dice. Te voy a encontrar Xio, llamando a donde está Xio. Ah, mira, está perfecta en la plaza. Sí, está en la plaza. Ah, aquí está. ¿Tú ha querido celebridad? Una momita. Ya se pueden completar. Informa a la viña. La viña está por... Por ahí. Por las ternas. No, 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 no. Ciento, se te he dictado. Aquí otra vez. Ah, aquí está. Tiki-ting. 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 Oh, no, no, no. Que vilito. Tiki-ting. Tiki-ting. Pero vino la nevera. Tiki-ting. Tiki-ting. Ajá, tendré. Tiki-ting. Tiki-ting. Quedan dos, no, digo, la cristal límite, la definición, especial arruina volcánica, trampa legendaria en pico nevado, pico nevado y pico nevado, vale. ¿Quién me cargando este? ¿Te imagino? Bueno, desde aquí voy a ir hacia el trame, ¿no? Porque así puedo coger las cosas de pico nevado o si no voy a coger, bueno, ya tengo doscientos en la bolsa, así que puedo poner más cositas, que antes la tenía de 100. Una tantita, oh, oh. Vale, dale, dale. Un bigote, ya te dije. Piel pequeña, ostia, esas son las que necesito, las pieles pequeñas. Esplenображando el sol, pero. ¡Entendamos! ¡Vamos! Oigan! ¡Gracias! ¡Gracias! No veo la que me ha dado Pie blanca y pie pequeña Muy bien ¡Gracias! Joder, esto me ha sido los que quieren ¡No! Vale. Bueno, voy a hacer de ahí... ...a todo. La trampa. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Eco siempre, ¿no? ¡No! 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 ¡Nooo! ¡Ay! ¡Nada! ¡Oh, ey! ¡Ale! 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 ¡Shh! ¿Por qué me acabas muerto? ¡Muerto! ¡Un golpe, tío! ¡Un golpe! ¡Un golpe! ¡Shh! ¡Ale! 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 Más Which one we have! ¡Ale, se agua es para abajo! bien no creo que lo pegui Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Cielo, tierra y adentro. O sea que no, esta no la puedo adentro. Ay, ay, ay. 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 Ay, ay, ay. No se le rompe. Ay. 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 ¡Qué día, tío! ¡Qué me ha llegado! ¡Dios, que puño y las que me ha dado! ¡No os digo que ni puño y las que me ha dado! ¡Está obteniendo la trampolenta! ¡Bien! Se lo ha llevado tú, ¿eh? Así que lo siento. ¡Qué bien, ¿no? Vale a más. ¡Ya coloca la trampolenta! ¡Bien! 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 No, 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 no. 71 de 200 todavía. Voy a entregar. Está grande. 2ª calle, distrito único y grado. Estos aquellos. 2ª calle, distrito único. 2ª calle, distrito único. No hay una persona aquí. No hay nada. Felipe. ¿Para enero? Ya te digo. No te digo todo. Ni, 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 ni. Sí. Ya hay un champanraza aquí. No solo una. una chica fiera 3.000 barcos 3.000 barcos 3.000 barcos 4.000 barcos 4.000 barcos 5.000 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 barcos 6.000 barcos Estamos en cerveja. Me sentí 1%. Hay un flor anterito, pero yo creo que puede, ¿eh? Ya debería haber... bueno, no creo que nos mate aquí. Pero debería haber descansado. ¡Vamos! ¡Vamos! Acabo de empezar a llegar a 17, ¿eh? ¡Vamos! ¡Me bajo ahí! ¡Está mi peor, ¿eh? ¡Vamos! Ahora me salta el lodo, después de media hora que me ha completado, ¿no? ¡Piedra guata! No se osentió una vez, claro, ¿verdad? Por abajo, porque... es por abajo. ¡Vamos! más abajo o aquí. No, es que más abajo es lo que yo. Es aquí. No, igual va. Está colocada la trampa, yo creo que es así, porque además había lo de la misión. ¿Qué es eso? ¿Cómo aseguró? No. D neraka. Sabingo... Nadie está juxta. Calcurar la cuba. esos92%es sonados. No. Nada vista más. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hey, que me mata. Yeah. Son duro. Hasta el combo. Vamos. Nivel 3. No. 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 ¡Vamos! ¿Va a ser Cerbero que lo ha atrapado? No, nada, tío. Bien, recibe Cerbero. En la afuera estaba. Tanto enemigo. Para la cantera voy a hacerla también entera. Antes voy a ir a dormir. Ya recuperado. Bueno, y te voy a comprar también. Muy bien. Muy bien. Tanto enemigo. Tanto enemigo. Tanto enemigo. Miérbio. Tanto enemigo. Nena. Tanto enemigo. Tanto enemigo. Ya estoy aquí de nuevo. Es que las pieles, no me acuerdo para qué era, pero necesitaba pieles de esas pequeñas. Aquí, a esto. Uy, la bolsa, la bolsa, primero la bolsa. No se me olvide. ¿Dónde era lo de la bolsa? No puedo medir a donde. Pero quiero medir a la bolsa. No puedo 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 medir a la bolsa. Saltan amiguitas, la habilidad única de JZ te permite saltar incluso en el aire, es la maniobra ideal para explorar. Vale, ahora tengo un triple exacto, ahora sí que puedo ir a la cantera, pero aquí no puedo. Ah, la habilidad. Ah, que me falta poder ser de la nación antes. Bien, por arriba. Ah, la habilidad. 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 No creo que Potenzio sigue aislar. Ah, la habilidad. Oh, la habilidad. que te disquieta que te quieta que te quieta y bailar ah ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Poder, los críticos, qué agus! ¡Criticos por todos lados! ¡Sí! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Hay que ir por abajo. Ya no puedo ir por ahí. Esto creo que habría un atajo. Y ya no puedo ir por ahí. Y ya no puedo ir por ahí. Y ya no puedo ir por ahí. Vamos. Y ya no puedo ir por ahí. Voy a pegar el atajo. Y ya no puedo ir por ahí. Cuidado el nivel. Ya tengo todo eso hecho. Y ya no puedo ir por ahí. Y ya no puedo ir por ahí. No puedo ir por ahí. Y ya no puedo ir por ahí. No puedo ir por ahí. Oye, ya no puedo ir por ahí. son los atras no pasa nada ahora todas esas menas que bonitas son las menas y 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 yo creo que con todo el logro a 12 14 15 horas creo como yo creo que 15 horas y 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